Yo te quiero ver bajo el sol, tú mojadita y sin toalla Dime si lo hacemos en el bote o en la orilla de la playa Cuando sube el tanín pa' el story, todo el mundo se desmaya Quiere que me la coman perra en una villa por maya Yo te quiero ver bajo el sol, tú mojadita y sin toalla Dime si lo hacemos en el bote o en la orilla de la playa Cuando sube el tanín pa' el story, todo el mundo se desmaya Quiere que me la coman perra en una villa por maya Sube la foto en traje baño, pa' ella esperarnos todo el año Se bajó la falda y subió la radio, se quitó las gafas y se mordió los labios Por el oeste, en una villama, tú y yo de huéspedes Me envolví sin querer, ellos están hablando de dinero sin tener Esa pussy me amarró pero con su poder No es necesario decirlo, ese cuerpo a mí me pone mal Yo no finjo, yey, yey, yey Yo no he olvidado cuando fuimos con tus amigas pa' lo mismo No to' el mundo pa' lo mismo, nos escapamos en el C-Doo Ellas quieren hacer los monkeys y monkey-doo Ella le mete al lean hasta con Mountain Dew En el medio del mar solo los dos en un Se le marca el tanín, yo le pongo el bronceador Ay, party, eso ya se habló Con el dedo malo ella dice fuck love Que maísta no es un to' son bloc Se le marca el tanín, yo le pongo el bronceador Ay, party, eso ya se habló Con el dedo malo ella dice fuck love Que maísta no es un to' son bloc Yo te quiero ver bajo el sol Tú mojadita y sin toalla Dime si lo hacemos en el poste o en la orilla de la playa Cuando sube el tanín pa' la story todo el mundo se desmaya Quiere que me la comen perre en una villa por maya Sube la foto en traje baño Pa' ella es verano todo el año Se bajó la falda y subió la radio Se quitó las gafas y se mordió los labios Yo te quiero ver bajo el sol Tú mojadita y sin toalla Dime si lo hacemos en el poste o en la orilla de la playa Cuando sube el tanín pa' la story todo el mundo se desmaya Quiere que me la comen perre en una villa por maya Yeah Cuando bajes pa' PR Me tiras por DM sin miedo de una O tiras la Gaby Music y una Chris Jedi Los Marcianos, ah La familia, Merindica Jedi Gaby Music, el John King, baby, ah La familia, Ch 내용, baby, ah